Bienvenido a tu clase de matemáticas, hoy es martes 13 de octubre del 2020 y el libro que vamos a utilizar es matemáticas páginas 30 y 32, ¿correcto? Comencemos. Tenemos aquí un problemita. Este es Olaf, tú conoces a Olaf, pero Olaf perdió su nariz y solo puede colocarse narices o puede encontrar narices que den como resultado el número 20. ¿Le ayudas a encontrar su nariz? Ok, vamos a ver. La primera nariz que vemos ahí dice que se forma al sumar 10 más 10. ¿10 más 10 cuánto es? ¡Correcto! Da 20. ¿Tú crees que esa nariz se la puede poner Olaf? ¡Exacto! Sí se la puede poner. Ahí ya se la podemos poner Olaf. La segunda nariz, la segunda nariz dice que es que tiene 30 menos 10. ¿Cuánto es 30 menos 10? A 30 le quito 10, ¿me quedan? ¡20! ¡Correcto! ¿Esta es la nariz de Olaf? ¡Sí, es otra nariz de Olaf! Muy bien, ya llevamos 2. La siguiente dice que el número se forma al sumar 2 más 2 más 10. ¿Cuánto es 2 más 2 más 10? 3. 2 más 2, 4 más 10, ¡14! ¿Podemos ponerle esa nariz a Olaf? No, esa no, esa no le queda a Olaf. Olaf solo se pone con narices del 20. La siguiente nariz dice, o la siguiente zanahoria, porque son zanahorias, ¿verdad? Dice que se forma al formar 5 más 5 más 5 más 5. Vamos a ver. 5 más 5, 10. ¿Más 5? 15. ¿Más 5? 20. ¿Esa es una nariz para Olaf? ¿Quedamos qué? ¡Sí, eso también es! La que sigue, la siguiente zanahoria, dice 20 menos 10. Si a 20 le quito 10, ¿cuántas me quedan? 10. Entonces, esa no es nariz para Olaf. Y la última dice 10 más 30. ¿Esa queda? No, 10 más 30 me da 40. Entonces, esa tampoco. Ahora tenemos este, que este es Heihei. Tú lo conoces, ¿verdad? A Heihei le gusta comer rocas. Yo sé, es raro que los gallos coman rocas. Pero, solo se comen las rocas que suman 10. ¿Le ayudas a saber cuáles? Ok, la primera roca. La primera roca dice 5 más 5. ¿Cuánto es 5 más 5? ¿10? Entonces, ¿se la puede comer Heihei? Sí, sí se la pudo comer Heihei. La siguiente roca dice que son 6 más 4. ¿Cuánto es 6 más 4? ¡10! ¡Muy bien! ¿Se la puede comer Heihei? Sí, se la pudo comer Heihei. La siguiente roca dice 10 menos 6. Si a 10 yo le quito 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos me quedan? ¡4! ¡Correcto! ¿Se la puede comer Heihei? No. La siguiente dice 10 más 3. ¿Cuánto es 10 más 3? ¡13! ¡Muy bien! ¿Se la puede comer Heihei? No. Y la última es 7 más 3. ¿Cuánto es 7 más 3? ¡10! ¡Muy bien! ¿Se la puede comer? ¡Sí! ¡Sí se la pudo comer! ¡Muy bien! ¡Ayudamos a Heihei! Ahora bien, este es Máximus. Máximus come manzanas, pero solo se come aquellas manzanas donde o la operación de a 16. ¿Le ayuda a saber cuáles? Le vas a poner pausa al video y me vas a decir cuáles manzanas se va a comer Máximus. ¿Ok? Ponle pausa y haz las operaciones y dime cuáles se va a comer. ¿Ya la acabaste? ¡Muy bien! ¡Vamos a revisar! 26 menos 6. ¿Se la va a comer Máximus? ¡No! ¡Muy bien! 6 más 16. ¡No! 2 más 10 más 6. ¡No! 6 más 4 más 6. ¡Sí! ¡Correcto! Esa sí se la va a comer Máximus. ¡8 más 8! ¡También se la va a comer Máximus! 2 más 2 más 2 más 10. ¡También se la va a comer Máximus! ¡20 menos 4! ¡Correcto! 10 más 6. ¡También! ¿Y 6 más 10? ¡También! 4 más 4 más 4 más 4. ¡También! ¿14 más 4? ¡No! ¿Y 18 menos 2? ¡También! ¡Muy bien! ¿Adivinaste cuáles manzanas se podía comer Máximus? Pero le quiero que le ayudes a Máximus a formar otras, a poderse comer otras manzanas. ¿De qué otra forma podemos descomponer el 16? ¿Te acuerdas que vimos cómo podíamos descomponer la semana pasada? Bueno, tú me vas a buscar aquí 4 formas en las que podemos descomponer el 16. ¿Ok? Entonces, de actividad es la siguiente. Si tú tienes libro, vas a contestar la páginas 30 y 32, la 31 no. Y si no tienes libro, vas a copiar las operaciones de las manzanas y las 4 formas de crear el número 16, que son las dos diapositivas anteriores, solo la de las manzanas de Máximus. ¿Ok? Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.